Si eres de los que les cuesta comer legumbres, déjame decirte que cuando pruebes estos garbanzos en salsa vas a alucinar. Lo primero que vamos a hacer va a ser freír unas rebanadas de pan. Cuando las tengas listas, dora unos ajos y añádelo todo al vaso de la batidora, junto con una cucharadita de sal, una de pimentón dulce, media de comino y un buen chorrito de vinagre. Añade un poco de agua, tritúralo todo y ya tienes listo tu majado. En la misma sartén, coloca tus garbanzos, saltea dos minutos y la mezcla que hemos preparado antes. Para formar la salsa añade agua o vino a tu gusto, la cantidad que tú quieras, según la densidad que busques. A mí me gusta, espesita. Y ya los tienes listos, no me digas que no es fácil. Los puedes comer solos o acompañarlos con la carne que más te guste, incluso con unas espinacas, quedan brutales. Solo tendrás que saltear las espinacas y luego el mismo proceso. Déjame saber si te ha gustado mi receta y si la preparas, disfrútala.